El Centro Multimedia Manejalo El bus A380 Esto es como un iPad A ver que películas ponen aquí Aquí tenemos la carta en menú La cena, las bebidas ¿Qué más hay? Y última cena Online dinner Mira, si se apretan aquí Ponen la cámara Mira, ahora vemos el avión Donde está situado La parte de atrás Abajo Está chulo Donde está La parte de atrás Mira, ya tenemos el procedimiento Gracias. Gracias.